Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y mejores fregones Hoy te dedico Y mejores fregones Hoy te dedico Y mejores fregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y mejores fregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y mejores fregones Y yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y mejores fregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar mamá Hoy te dedico Y mejores fregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mismo es cantar, cantar Hoy te dedico Y mejores fregones El fregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y mejores fregones Y mejores fregones Ni mejores fregones Tal vez Encuente 啊 El amor Esas sí que es No quiero Esas sí que eres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, prepáresen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Vamos a hacer una descarga con los cantantes mejores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Mi saludo a Celia Rivera Feliciano. Esos son grandes cantores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Ellos cantan de verdad. Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Escuchen bien su cantante. Escuchen bien su cantante. Aprendan de los mejores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mí. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Si te dedico a mis mejores pregones. Gracias por ver el video.